El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Youssef Borrell, denunció este domingo 2 de octubre las acciones hostiles e injustificadas del régimen de Nicaragua y anunció que responderán de manera firme y proporcionada a las mismas. La Unión Europea advirtió que las acciones del régimen de Ortega agravarán el aislamiento internacional de Nicaragua y que están considerando el camino apropiado a seguir, mientras lamentaron la expulsión de la jefa de la delegación europea en Nicaragua ocurrida el sábado, la embajadora Bettina Muchail, además de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Holanda. El exdiputado del Parlamento Europeo Ramón Jauregui considera que aunque la Unión Europea no quiere responder con una ruptura total con Managua, se debe considerar con seriedad la exclusión de Nicaragua del intercambio comercial que mantienen con Centroamérica. Lea la cobertura completa en Confidencial.digital. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzolá, dijo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no puede seguir aislando a su país de la comunidad internacional, en referencia a la expulsión de la jefa de la delegación europea en Nicaragua y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Holanda. Metzolá lamentó que la situación en Nicaragua ocurra dos semanas después que los eurodiputados pidieron un diálogo incluyente y una solución pacífica de la crisis de derechos humanos. El pasado 15 de septiembre, una amplia mayoría del Europarlamento aprobó una resolución sobre Nicaragua en la que los eurodiputados piden al régimen de Ortega que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y que se anule todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas. La dictadura de Daniel Ortega acusó, sin especificar el delito, a cinco familiares de perseguidos políticos, a quienes ha mantenido como rehenes desde hace 20 días en las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. La ciudadana Yanina Horviler, su hija Ana Carolina Álvarez Horviler y su yerno Félix Roy Sotomayor son los familiares del perseguido político Javier Álvarez, acusados por el régimen, al igual que Gabriel López del Carmen, hijo de Andrea del Carmen Ibarra y Freddy Porras García, hermano de la activista Dulce Porras. Estos reos de conciencia fueron acusados en los juzgados de Managua el pasado 30 de septiembre y todos fueron capturados después que la policía no encontrara a sus familiares, quienes eran los objetivos iniciales para ser apresados. Una alta funcionaria pública relató a esta semana, bajo condición de anonimato sobre el recrudecimiento de la vigilancia política que ejerce el Frente Sandinista contra los servidores públicos, civiles y militares en todos los niveles. La servidora pública aseguró que el apoyo real al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre los trabajadores del Estado es mínimo, ya que la mayoría se muestran sumisos por temor a represalias como la pérdida de empleos, la cárcel o incluso la muerte. El apoyo mayoritariamente es obligatorio porque te anotan en lista, si vos no estás, si vos no vas, ya sos mal vista, ya podés sufrir represalias, ya podés no solo perder el empleo, podés perder otra serie de cosas, la libertad, hasta la vida misma. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el relato completo de Alicia, la servidora pública sobre el control impuesto por el régimen a los trabajadores del sector público. Cuatro partidos colaboracionistas del Frente Sandinista usurparon identidades de ciudadanos nicaragüenses para completar sus listas de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales, de acuerdo a más de mil denuncias registradas por el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, la Alianza por la República, APRE, el Partido Liberal Independiente, PLI y la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, son los partidos señalados de incluir en sus listas a familias enteras sin su consentimiento, ciudadanos que actualmente no residen en Nicaragua y personas fallecidas hace más de cinco años, constató urnas abiertas mediante las denuncias recibidas. La directora del Observatorio, Olga Valle, explicó que la mayoría de las usurpaciones han sido subsanadas en la lista final de candidaturas publicada por el Consejo Supremo Electoral el pasado 22 de septiembre. Sin embargo, conocen de personas cuyas identidades fueron utilizadas por el PLI y todavía no han resuelto dichos casos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada Ortega el racista, venganza contra Paísucho y la próxima víctima. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.